Tercero, es radicalmente injusto, por naturaleza. El socialismo es radicalmente injusto, por naturaleza. Básicamente, porque no da a cada uno según lo que merece. Es decir, cobra lo mismo el que trabaja que el que no trabaja, si es un sistema de igualdad salarial. Salvo que empecemos a introducir mecanismos de corrección capitalistas, como salarios distintos, incentivos y otro tipo de formulaciones de este estilo. Pero el sistema socialista tiene que ser, por naturaleza, injusto. Tiene que pagarle más. Cada persona no recibe lo que merece porque no lo sabe, sino que se asigna políticamente los salarios, las recompensas, los premios, por méritos de afinidad política o por méritos de otro estilo. Pero, de luego, no responde a que las demás personas piensa que merece, sino que responde a algún tipo de decisión política. Entonces, el socialismo es injusto porque no premia a cada persona según lo que hace, sino que da a todos igual. Y no hay nada más injusto que tratar igualmente a los desiguales. Es como si yo ponga la misma nota a todos mis estudiantes, independientemente de lo que hagan, independientemente de lo que trabajen. Si yo pusiera un aprobado a todos, al que no fue a clase, al que estuvo durmiendo, al que estuvo en la misma nota que al que estuvo en clase trabajando, que se esfuerza, que se levanta a su hora, que cumple con sus deberes, ¿estoy siendo injusto o no estoy siendo injusto? Pues un sistema que premia y recompensa a todos por igual es un sistema, en esencia, radicalmente injusto. Aparte de la injusticia que radica en que los medios socialistas son medios políticos. Quiero decir, desde el momento en que hay que usar un aparato de coerción, desde el momento en que hay que forzar a las personas a hacer algo, desde el momento en que las personas no se permitan hacer algo, se está usando violencia ilegítima contra esas personas. Por lo tanto, es un sistema radicalmente injusto porque no le deja a las personas hacer lo que ellas entienden pertinente en cada momento. Sino que hay que forzarlas, hay que coercionarlas, hay que impedirles que se muevan, hay que impedirles la idea propia de planificación, la idea propia de descentralización, la idea propia de que hay un plano central, la idea de que hay un consejo superior del plan que decide, es impedir la libertad de las personas. Se trata de que hay una racionalidad por encima de la racionalidad individual a la cual deben supeditarse los individuos. Por lo tanto, es forzoso, es injusto porque impide a las personas hacer aquello que desean, estudiar lo que desean, vivir como desean, pensar como desean. Es un sistema radicalmente injusto de origen.